El grupo huyó sin robar nada y el ciclista no requirió tratamiento en el hospital, dijo la policía sobre el incidente en noviembre. Foto tomada de Instagram, en ocasiones la vida real supera la ficción, tal fue el caso del actor británico Benedict Cumberbatch, conocido por su personaje del superhéroe, Dr. Strange. En las películas de Marvel, este actor peleó contra un grupo de asaltantes que quería robar a un repartidor en bicicleta. De acuerdo a Infobae, Benedict Cumberbatch saltó desde su Uber para ayudar al ciclista de la compañía repartidora de alimentos de Libero, quien era atacado por un grupo de asaltantes en el centro de Londres. Tras los hechos de Libero agradeció a Cumberbatch en un tuit y dijo que sus acciones habían sido valientes. El repartidor, de unos 20 años, estaba en medio de una entrega cuando cuatro hombres se abalanzaron sobre él y lo golpearon en el rostro en un intento por robarle su bicicleta, dijo en un comunicado la policía metropolitana de Londres. Esta fue la respuesta de Camila Soddy cuando le preguntaron si tenía un romance con Diego Bonneta Cumberbatch, quien se encontraba en un vehículo cercano con su esposa, Sophie Hunter. Corrió al rescate del ciclista, apartando a los atacantes y gritando, déjenlo en paz, reportó el sábado el diario británico The Sun. El grupo huyó sin robar nada y el ciclista no requirió tratamiento en el hospital, dijo la policía sobre el incidente en noviembre. El ciclista tuvo suerte, Benedict es un superhéroe, dijo el chofer de Uber Manuel Díaz al diario. Benedict fue valiente, bravo y desinteresado. El ciclista de Padre Haber resultado gravemente herido, añadió Dios sobre el actor que también interpreta el papel de Sherlock Holmes en la serie de la BBC, así como el detective que interpreta, Cumberbatch se mostró prosaica cuando fue contactado por The Sun, lo heis por que, bueno, tuve que, saves, dijo, según el report.octima. El ciclista de Padre Haber